¡Todo el valor que va! Hola, qué tal, qué gusto de saludarnos, bienvenidos a todos a una nueva entrega de Contra la Raya en esta locación diferente de Granja San Francisco, disfrutando de una nueva noche con dos invitados de lujo y por supuesto tratando de charlar de todos los temas como a ustedes les gusta, con el señor Alfonso Rosabes. Muy buenas noches para todos, bueno, finalmente con un campeonato terminado, Defensor Sporting en una gran definición se terminó quedando con el campeonato, obviamente en estos primeros minutos vamos a estar tratando lo que sucedió el pasado fin de semana. ¿Es cierto, Braco? Es verdad, todo lo que dijo Alfonso, ¿qué creen que no? Sí, ganó un gran partido el equipo Defensor Sporting, se quedó con el campeonato, algunos hablan de la mano que le dieron a Nacional y demás, pero poco importa, Defensor Sporting se queda con la victoria y sobre todo lo más importante para nosotros que estamos en todo el tema de relatos y demás, es que tenemos unas merecidas vacaciones y el jueves no me ven la cara y vuelvo recién en el 5, creo que eso es lo más importante para el programa y para mi vida, porque el programa a partir de ahora levanta. ¿Cómo hace este tipo que hizo? ¿Cuánto es el cuarto o quinto, muchachos? ¿A detrás de cámara? ¿El quinto? ¿Quinto programa? Y ahí te das cuenta claramente quién es el que se la está llevando, ¿no? ¡Exactamente! Bueno, hizo la de un conocido ex político del Partido Colorado, ¿no? ¿Por qué no habrá partido? No, pero para sumarme a lo de Defensor Sporting y las felicitaciones obviamente para el pueblo violeta, decir justamente que cuando empezamos con este ciclo televisivo contra la raya, quien deshabla dijo que el mejor equipo de campeonato era Defensor Sporting, y bueno, la tabla me dio la... Si la tabla me da la razón, ¿qué quería? Yo no quiero ser el arnauto. ¿Quiero saludar? Pará, y me trate de disfrutar de esta, de esta, de esta espectacular pizza. A ver, esto lo hago en casa, acá está. Quiero saludar a Verónica. Verónica es una persona que trabaja en un shopping. ¿Es un chivo esto? No. ¡Entonces no hay lugar! ¡No hay lugar, 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 no hay lugar! ¡Pará! ¡Esta persona trabaja en un lugar donde se venden juegos para bebés y todo ese tipo de cosas. No, no hay nada, pero me dijo el otro día, no, pero me dijo el otro día, fui a comprar algo, y me dice, ah, 42 años, ¿no? Y, o sea, gracias ahora a Paola, del otro lado de cámara, que obviamente me maquilló, para tratar de llegar a 29, por lo menos, porque me mató. Así que el abrazo para ella. Pero das 42. Sí, gracias. ¿Das 42? Sí, 42. ¿Está buena la anécdota porque campeón defensor, excelente, ¿no? No, equipo de desarrollo, como le quieran llamar, después de una gran campaña, de chicos de desarrollo, como le quieran llamar. ¿Vos a llamar de una manera? ¿Vos a llamar de otra manera? ¿Desarrollo qué? ¿Desarrollo qué? Es que estuvieran haciendo una bomba, tomes, no están desarrollando nada. No, perdón, perdón, perdón. Lo que ha cambiado Javier, desde que llegó a Fútbol 1330 apoyando todo lo que dice. ¡Todo! ¡Es tremendo! Esto lo tengo para ustedes muchachos, la pizza del señor Eduardo Fisone que la rompió todita hoy, así que le damos las gracias a él, la vamos a estar disfrutando. En el bloque que viene, los invitados no van a convencer, esto queda acá, no, se les quería mostrar nada más, la tabla vino entera, antes de arrancar a grabarla, vino entera y ya no está entera. No, y aparte obviamente felicitar a Eduardo Acevedo, uno de nuestros invitados también que seguramente va a estar o pueda llegar a repetir que tiene el busito contra la raya, esperemos la foto. La foto la estamos esperando con la copita. La foto con la copita y la remera contra la raya. Bueno, es el justo campeón de nosotros porque es una foto muy boluda, el justo campeón es el campeón y Xavi es justo. Pero Defensor Sporting yo creo que ganó los partidos que tenía que ganar y remata el campeonato con un fixture difícil y lo remata de muy buena manera. Y aparte tiene un goleador que es un terrible jugador como Maxi Gómez, que es un asesino serial, con jugadores como Zunino que andan muy bien, con Matías Cabrera que lo pone en una especie de enganche, yo me imagino que Eduardo le debe haber dicho, hacé lo que quieras. Y el equipo pivotea adelante y va y juega como volante y juega como enganche y juega a veces como hasta en trazar delantero y le da a Defensor la posibilidad de poder mover más la pelota, habilitar a su goleador que es Maxi Gómez y bueno, tiene la posibilidad de montar. Lo dijo Eduardo Acevedo con nosotros, recién después de mitad del campeonato encontré un equipo sólido y un banco de suplentes que podía utilizar para hacer recambios, en el comienzo no lo tenía. Lo importante es todo esto también de la dirigencia de Defensor, porque el campeonato anterior de Eduardo Acevedo no había arrancado para nada bien, seis, siete fechas que no encontraba el equipo, no encontraba resultados, recién a partir de la octava, novena que empiezan los buenos resultados, lo que los lleva a clasificar también a una Copa Internacional y bueno, ahí empezó a encontrar el equipo y lo bueno de un equipo como Defensor Sporting es que Eduardo Acevedo, él mismo lo dijo, trajo solamente dos jugadores, de los cuales uno lo tuvo que utilizar contra Nacional sí o sí que fue el zaguero y después es el Mochita Cardacho que sí jugó casi todos los partidos. Maurela y Cardacho. Después de eso, son los juveniles que venían de las inferiores, como le pasó con Bocelli que se lo terminaron llevando en estas últimas fechas, bueno, Carneiro, Maxi Gómez mismo, bueno todos jugadores de Defensor Sporting y eso creo que es un poco lo que le da el plus también a este campeonato del equipo de Violeta ¿no? ¿Ya estaba Maxi Gómez en el Celta? Sí. Sí, creo que no juega ni siquiera el partido de vuelta por Copa Suárez. Estaba en conversación pero me parece que no le dieron el objetivo. Lo otro importante, el clásico ¿no? Cerro Rambla, victoria de Rambla, no sé cuántos años sin ganarle. Nueve años. Pensé que ganan el trócoli, ¿hace cuánto? No. Existía el metro flow, ¿no? Sí. Existía el metro flow y no había ganado Rambla. Un saludo a Leo. Un saludo a Leo. Un saludo a Leo de Cerro. ¿Sí? Sí, un amigo de Cerro que fue lo que subió. Una buena victoria, otra vez de la mano al Ronco López. Que no se sabe qué va a pasar con Ronco López, le dijeron para hacer estos 7 partidos del campeonato intermedio, él no quería meterse mucho en eso porque la realidad es que tiene, a ver, tiene su trabajo asegurado como gerente deportivo del club. Claro, claro. Claro, claro. No, se metió para una mano. Pero la cosa es que suba la tercera. Claro, yo no estoy de acuerdo en que los gerentes deportivos sean directores técnicos. No estoy de acuerdo para nada porque se están metiendo en el buzo de otro. De un contratado por él. De un contratado por él, aparte de eso mismo, claro. Pero aparte de todo eso, si uno lo piensa como negocio, seguramente vas a tener más tiempo como gerente deportivo que como entrenador que capaz de perder 4 partidos y termina lleno. Y bueno, esto del intermedio a mi la verdad que no me gusta mucho. A mi si. A mi si porque le siguen metiendo rellizos. O sea, creo que lo único importante de todo esto es que seguimos con los candidatos y... No, para mi, un campeonato que ya me intermedio no puede jugarse muchachos. Intermedio, que salí campeón del intermedio. Bueno, ¿qué querés ponerme? Nada, si juega de clasificación a una copa, te suma para la tabla anual, te suma para la tabla del descenso. Está bien normal. ¿Qué pasa? Si vos haces un campeonato como aquel que se hizo en la copa uruguaya, que jugaban todos con los copos de la tercera. No, no, la Ligia no. No, no, campeonato con ellos que le van arriba. El campeonato preparación. Creo que estaba Maurel Franco en esa época. Si lo hacían con eso, jugaban con la tercera y los partidos no le iba a haber nadie. Horrible. Estos partidos, Peñarón tiene que jugar con la primera, Peñarón tiene que sumar puntos y sacar una diferencia nacional. Por lo tanto, Nacional va a tener que jugar con el primer equipo. Danubio el otro día nos decía Machado, quiere jugar con el primer equipo, pero también quiere mechar otro tipo de jugadores. Creo que va a estar muy bueno, la verdad, el campeonato para mi va a estar muy bueno. Y aparte lo vas a estar relatando por las 13.30. Integralmente porque después que yo vuelves voy a ir a verte. Con todo gusto y aparte que voy a empezar a coletear todo. Está perfecto. Ahí te ponés la ventita de café. Cortito, cortito. Están llegando los invitados. Si, están llegando, si. Pero Pueblanco tiene algo que... Antes que nada, el saludo para la gente de Rotima Propiedades, viviendas familiares, apartamentos, casas en balnearios, www.rotimas.com.uy. Si no, pegate un tubazo al 2.915.40 y ahí vas con la gente de Rotima. Y también el saludo a la gente de Cortiluz, 20 colocación de Cortinas de Enrollar, 2.401.4188, www.cortiluz.com.uy. El saludo a Marcelo y a todo el equipo de Cortiluz. Qué hermosos que están nuestros compañeros de producción, muy bien vestidos, muy elegantemente. Y muy cariñosos. Muy cariñosos. Yo le haría un pequeño plano. Si, yo en el otro programa pedí un paneo ahí. Ahí lo estamos tomando, ¿no? Ahí está. Un cuadrazo barro. Después entendemos de qué quede, ¿no? Pero, qué cuadrazo. Señores, hacemos la pausa. La misma recibimos a nuestros invitados en el día de la fecha, dale. Butacazui. Ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visítanos en Camino Casavalle 5166 o llamarnos al 2-323-8500 o 094-450-376. Butacazui.com Parrillada Club Huracán. Les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chevetería. Abierto de lunes a domingos. Servicio de delivery sin cargo. De 11 a 16 horas. Y de 19 a 23.30. Teléfonos 096-216-512 o 2-314-5988. Si necesita calidad Cortiluz. 2-507-0358. 2-401-4188. Cortiluz protege su invasión. www.cortiluz.com.uy Usted nunca va a venir a Electroled a comprar un kilo de naranjas. Entonces, ¿por qué iría a un supermercado a comprar artículos eléctricos? Electroled. Vendemos únicamente artículos eléctricos porque somos especialistas en artículos eléctricos. Electroled. Sayago 10-08 Esquina Ariel. Electroled. Conectamos tu energía. Confitería Paso de la Arena. Eventos y fiestas. Cenas, de gala, cumpleaños de 15, casamientos, bufet, despedidas. Confitería Paso de la Arena. Luis Valle Berres 6465-2312-3464-2312-3831 O por nuestro correo jabates1 arroba hotmail.com Bien, continuamos aquí en Contra la Raya, amigos. Y la verdad, en una charla que seguramente vamos a disfrutar mucho, los que somos futboleros y los que no también. Es un placer, un gusto para el programa recibir al señor Darío Rodríguez. Darío, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Gustavo. Este saludo siempre se da al aire y es mentira, ¿no? Y al señor Gustavo Varela. Gustavo, bienvenidos. Y bueno, siéntase como, pueden comer lo que quieran. Después de la pausa, por supuesto. Bueno, nosotros vamos a permitir que los muchachos piquen algo que tienen mucho hambre también. Muchachos, disfruten de la charla como lo voy a hacer yo. Abierto, como siempre. Bueno, antes que nada, arrancar por ahora mismo. ¿Cómo estás? Gustavo, ¿en qué andás con todo esto del fútbol? ¿Estás lejos? ¿Estás cerca de la pelota? ¿En qué andás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias primero por la invitación. Bueno, lo que es hoy en mi vida, dedicándome a trabajar con Andrés Flerkin, Alejandro Traversas, y el profe Pichón, estamos en un proyecto de Gola en la Esperanza, con los muchachos del CONCAR trabajando. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo hoy. Claro, estás bravo esa, ¿no? Sí, ¿ves cosas qué? Pues de afuera, o sea, no te quiero dar un paro, y tampoco a los muchachos mucho menos, ¿no? Pero es bravo, ¿no? Porque te encontrás con contextos que no son... Me encontré con un contexto, claro, que no es normal para los que conocemos hasta de barrio, ¿no? Claro. Inclusive, le comentaba a Darío, acá está con chiquilines, que los conozco, de chiquilines. Sí, claro. Antes de irme a Europa, y hoy los veo ahí adentro. Qué salado que está ellos. Sí, es un giro que tiene la vida después que pasan a la adolescencia, porque yo los conocí en el bifudo, a esos pibes. Y hoy están, los estoy dirigiendo adentro de un complejo. Sí, 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 eso mismo que son charlas, dirige... No, dirigimos, estamos armando, el proyecto es armar un equipo para tratar de sacarlos como premios. Son primarios estos, todos presos primarios del módulo 3. Y queremos sacarlos para que jueguen un partido preliminar. Ya nos metieron un freno que no es un clásico, no, porque ya se trató de hacer y hubo algunos reclusos que quisieron escaparse. Y bueno, en un principio queremos sacarlos, pero a un partido más tranquilo. Sí, bueno, pasa que es un contexto jodido, ¿no? ¿Y vos, Darío? No, yo esperando, esperando, después de la experiencia que tuve ahí en Peñarol con el Polilla. Esperando, ha surgido alguna cosa, sobre todo el exterior. Estuvimos a punto de ir, pero nada se concretó. Así que tranquilo, aprovechando para mirar mucho fútbol. Muchos jugadores jóvenes de la A, de la B, de acá. Mirando cuando se pueda otras ligas. Y tratar de seguir aprendiendo y preparándome para cuando me toque trabajar. Muy tranquilo también. A nosotros nos pasa que tenemos la suerte de relatar fútbol y de comentar y la vemos afuera, ¿no? Hoy para nosotros, o por lo menos para mí yo creo que para los compañeros también, y esto no es por ser alcahuete ni mucho menos. Yo de chico los vi a ustedes y eran como mis ídolos corriendo, marcando, trancando y todo. ¿Cómo la ven ustedes de adentro, ya viendo desde el arranque, no? Cuando uno arranca y se mete en la vorágine, pues de repente metieron pases a Europa, metieron de todo y en la vorágine no te vas dando cuenta. Pero cuando estás ahí, que venís de chiquito, que venís del vago y que vas subiendo, ¿cómo es todo eso? ¿Cómo es el caso de entrar a Peñarol? ¿Cómo es el caso de entrar a Nacional? ¿Cómo es eso? En mi caso, cumplí sueños. Yo creo que dentro de todos los sueños que tenía como jugador de fútbol, llegar a ser un jugador de fútbol conocido, cumplí todos. Pude jugar un Mundial, pude jugar Copa Libertadores, pude jugar UEFA, pude jugar Champions, pude viajar, conocer muchos países. Claro, pero como decís vos, entrás en esa vorágine y en una burbuja, diríamos nosotros. Y a veces no te das cuenta dónde estás parado. Por eso muchas veces hay cabezas que se marean, otras que no. Si no tenés una familia atrás que te respalde, hay muchos que se desvían, otros no. Hay jugadores, como tenemos hoy un caso, un gran jugador que la verdad es un amigo, Fabiano Nil, que le pasó lo que le pasó. Bueno, por no tener un respaldo atrás que te indique el camino, ¿no? Porque a veces digo, no te dan los tiempos. Dicen, la gente hoy, gracias a Dios, estudian los jugadores. Pero hay otras cosas como manejar una empresa, no podés hacerla jugando al fútbol. Claro. El jugador cuando tiene mucho dinero, digo, a veces no sabe lo que hacer. Lo que pasa es que es jodida esa, ¿no? Yo me imagino, me hubiese pasado de usted, estoy tirando plata, pero hasta aburrir, ¿no? O sea, la de Pandiani con los camiones, por ponerlo. Sí, claro. Creo que, a ver, el caso de él, lo hemos hablado mil veces, ¿no? No hemos tenido esta charla en mi casa, en la casa de él. Tuvieron tiempo, ¿no? En Alemania, claro. Sí, claro. Imaginate. Mil veces. Empezate vos, después que pasaste los 30. Pasaste vos la charla. Te acordás cuando... Te acordás cuando sé. Te acordás cuando sé. Yo creo que 31, ¿no? Me echan para atrás. Sí, pero... Pero... No, a lo que iba, que me vino un poco... Yo lo que siempre me gustaba era jugar al fútbol. No pensaba en llegar a primera división y ser profesional, ¿no? Quería llegar al fin de semana para poder jugar al fútbol. Se me despertó un poco más lo del profesionalismo, de ver a mi hermano, Rodríguez Zamata, que en ese momento era... Estaba debutando defensor en primera división, muy joven. Estoy hablando, él tendría 19 años, una cosa así. Y de verlo, de ir a verlo al estadio, cuando iba a jugar contra los cuatro, ya sea Nacional o Peñarol, que lo iba a ver, me empezó a despertar eso de estar ahí, en la cancha. Y bueno, después, a medida que vas pasando filtros, ¿no? Y vas quemando tapas y todo eso, ya empezás a soñar de otra manera. Empezás a soñar de salir campeón con tu equipo. A pasar, en el caso mío, él salió de un cuadro grande como Nacional. En el caso mío, pasar a un cuadro grande, la selección. Y la verdad que está... Es muy bueno. A veces... No es el ideal, pero a veces entendible. También que por ahí un muchacho joven, al vivir en tan corto tiempo, tantos cambios. Y viste que a veces nosotros decimos, pa, cómo se mareó. Y a veces puede suceder, si no venís... Si no tenés una buena contención y, a su vez, la maduración futbolística no va de acuerdo a la maduración del intelecto, digamos. Para implantarse ante la vida, es difícil. Es lo que vos decías recién. Imaginate, tenés 20 años y... Tenés todo. Y tal vez, el que tiene la suerte de salir al exterior, ¿qué va a estar pensando después si tiene familia, hijo? Va a estar pensando que tiene 20 años y le está entrando un dinero... Sí. Y que no hace otras cosas, no va para todos lados, porque fue de junio... Imaginate, claro. Y le decía, vos trabajaste 30, 40 años para tener un chévere, y yo en menos de un año tengo mejor auto que vos. Claro. Y lo jodía, pero es verdad, hay gente que labura toda la vida para tener un auto humildemente. Bueno, un millón de dólares son 22 años sacando 20 mil pesos al hotel. Y un jugador de fútbol lo gana en 6 meses. Claro. Hoy repasamos justamente porque las dos son figuras archi recontra conocidos en el ambiente futbolístico, y no tanto, porque las dos creo que han también sobrepasado esa línea. Pero obviamente para preparar la nota, que es una cosa que se hace normalmente, uno empieza a leer y de repente a sacar... Sí, pero me dijeron todo, ahí está todo quito. Queda bien. Queda barba, es un autobombo y te lo tiras para el currículum, que se me hace como prepara la nota. No, pero sobre todo en el caso tuyo, de repente no encontré tanto sobre vos y me gustaría obviamente que amplíes. No, no, me dio pero no encontré. Las formativas que vos hiciste de repente las tuviste que cortar por el tema de los estudios, de repente porque tu viejo te inculcaba de repente que tuviste que estudiar. Eso también creo que marca de repente como el sacrificio que de repente a algún otro pibe le sale más fácil. ¿Por qué? Porque de repente no tiene eso de que el padre le marca primero el estudio y después lo otro. Hay familias y familias. En tu caso de repente tuviste que caminar mucho para justamente entrenar y todo eso, decirlo vos. Y eso creo que también te marca como para después cuando llegas decir bueno, lo valoro un poco más que de repente al pibe que se le dio todo re fácil. Sí, bueno, en el momento uno no lo toma como sacrificio. Hoy si miro para atrás y veo a ese Darío que era un adolescente y que, como decís vos, a la auto iba caminando, a entrenar iba caminando, a jugar iba caminando, la vuelta era lo mismo, te bañabas la mayoría de las veces como todos los jugadores que, en ese entonces creo que también, que era agua fría o agua caliente los primeros tres, lo demás negro era así. Por eso te lo quería marcar más que nada, porque claro, realmente son realidades diferentes, vos ascendés a Sudamérica y vos de ser nacional, la diferencia es. Yo lo veía como sacrificio hoy, en ese momento, era lo maligno que hay. Ir a jugar al fútbol. Lo veías así, quería jugar el sábado, tenía que pasar por esto, por esto y por esto. En un momento, es verdad, mi papá me sacó del fútbol porque tenía mucha falta, a veces llegaba a clases tarde o me dormía, iba al auto de noche, ya estaba... Recordemos que no adentro de la cancha, ¿no? Eso fue... ¿Que me dormía? No, no, el tema de la falta ahí. No, la falta, la falta de la auto. Después se recuperó y se puso al día con la falta. Y bueno, hasta que llegó un día de una charla ahí, que ya con casi 17 años, le dije que me quería dedicar al fútbol y bueno, si bien había sido amateur, todos coinciden de que era un grandísimo jugador y por esa circunstancia de la noche, de otras cosas, que no pudo concretar su sueño, que fue jugar al fútbol de manera profesional, no creo que es casual que los dos hijos hayan salido por lo menos con un poco, porque todos te hablan muy bien de él, ¿no? Yo voy a aprovechar una cosa de la cámara esa, para vos papá, que cuando yo te dije que quería ser relator, me... ¿Viste? Le dijo a los 17 que eres el jugador de fútbol y lo abrazaron. Yo te reclamo. Si querés ser jugador de fútbol, tenés que hacer esto, dormir hasta ahora, hacer esto, terminar de estudiar este estudio, después de dormir hasta ahora, dejar esto. Tu viejo es un fenómeno. Yo tengo una de tu viejo que fue espectacular. Yo recién empezaba, fui a hacer notas para la 42, un partido después de Uruguay, que ganó Uruguay con gol de Carlitos Bueno, una pelota que saca el arquero de adentro contra Ecuador. Ecuador. Yo te estaba esperando a vos, creo que jugaron los dos, no me acuerdo, sé que vos sí, yo te estaba esperando en la puerta del vestuario y los nervios de cagón, se me cortó el grabador y estaba, me comían, los motros me comían de atrás. Y tu viejo parvato dijo, no, hasta que él no grabe, no hacía buena nota. ¡Tu viejo! Entonces yo... Andaba. Como lo dejé. Se lo fuimos abrazados con tu viejo, después lo tuvimos volados. Sí, sí. Era un fenómeno. Tuve que loco tenía los códigos marcados así, pero a fuego. Sí, sí, un personaje, en el fútbol es muy reconocido porque siempre estaba igual, ¿no? De los equipos deportivos de los hijos y con la radio y la boina de él. La boina. Sí, sí. Y la realidad tuya, Gustavo, ¿cómo fue? Porque vos sos de acá del barrio, vamos a llegar a la. Sí, sí. De acá de las flores. Y todos tenemos más o menos parecida la de la historia. Digo, yo me tocó hacer todo el bag y fútbol entre Tigre, Lanza México y Nuevo Juventud que terminé. Desde ahí te derivaban ya directo a Liverpool. Y bueno, a mí Nuevo Juventud me daba el para el boleto, porque no tenía, obviamente. Llegué a Liverpool, me quedo y le digo, pero yo si no me dan para el boleto no puedo venir. No, no me dan para el boleto. O sea que dejé de jugar. Voy a Wander, quedo en Wander también lo mismo. No me daban para el boleto, me fui. Fui a Cerro, me echaron. Esa fue la última vez que probé. En ese trayecto de 12 años hasta los 15, barrio, jugando barrio. Claro. Toda la zona acá. ¿No jugaste en el huracán del paso de la arena? No, porque le dije que no, porque a mi hermano gran mayor no le dieron el pase una vuelta y le dije yo nunca voy a pisar en el huracán del paso de la arena. Quedaste malazo con el de acá. Y ahí él se va a Progreso, me hice un poquito hincha de Progreso. Pero ya de chico con personalidad de los dos, ¿no? Claro, ya. Yo con 17 años seguía jugando en el enero, ¿no? No, pero vos tenés un problema. Sí, sí, claro. No, igual está bueno el que lo toques, porque en realidad no va Darío, está bueno que te toques el tema. No te digo con las manos. No con un buzo amarillo ya. No, porque en realidad justamente hay un tema de personalidad, justamente, que dentro de las actitudes que tiene que tener en Botija para de repente pegar el salto de juvenil a primera, tiene que venir el tema de la personalidad. Me parece que es un salto grande. Yo seguí estudiando, ¿no? Bueno, hasta tercero que lo completé y ya cuarto arranqué con la junta, me había juntado con dos o tres malas juntas que no quería estudiar. Y mi viejo me metió a la plancha, bueno, a trabajar, él trabajaba en la aceitera, óptimo. Hasta mañana. Yo iba y limpiaba en diciembre, como éramos chicos con mi hermano, con el cachila, con el menor, nos metíamos los caños y limpiábamos todos los caños. Hacíamos mil pesos, imagínate, eran... ¿Cómo? Y bueno, mi viejo dice, bueno, no querés estudiar, bueno, carné de salud al otro día. Y yo pensaba, dije, no, yo quiero jugar al fútbol. Digo, yo no quiero levantarme temprano, como se levanta a las cinco de la mañana. Y viene un vecino y me dice, querés ir al Nacional, que yo conozco al de Tercera. Y digo, Nacional, no quedé en Cerro, no quedé al Nacional. Claro, 17 años iba a cumplir. Y llego al Parque Central, no tenía ni zapatos, me presta un vecino, unos clavos todavía, en verano, imagínate, unos duros. Llego, 200 pirantes, miró así, dije yo, pa, clavo hermoso, quedo acá. Marito, maestro. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, espectacular. Lo que preciso es Marito, está la orden. ¿También servido? Vamos, estamos, tranquilo, vos tranquilo, yo jugo en primer. Che, lo clavo eso es como, yo soy... No, no, bien, 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 me adapté bien. Bueno, dentro de esos aspirantes que digo, se armaron cuatro equipos y éramos tres, creo, de quinta división. Después lo demás eran cuarta y tercera. Se armó todo un... bueno, estuve un mes practicando. Yo me entrenaba los lunes solo para ir a jugar a las prácticas de fútbol Nacional. Y empecé a... me equivoco de... mirá la historia como termina, ¿no? Me equivoco de puesto. Yo iba de volante. Sí. Como terminé jugando. Sí, claro. Y era César Vega el técnico y me dice, parece que es un centrofobo. Y yo dije, el centrofobo debe ser en el medio, calculé. ¿Era centrofobo? En español. No, claro. Le pregunto a uno, ¿qué centrofobo? A nueve. Y yo en esa época miraba mucho, muy observado. Batistuta. Viste como Batistuta, nada que ver, igual, ¿no? Igual metías tres bolas. No, pero yo tenía la runa. Tenías cosas así. Tenías goles, goles. Hice tres goles. Todas las prácticas hacían tres goles. Pero, ¿qué era? Chico de físico, no estaba desarrollado de arriba, pero abajo sí tenía pierna fuerte de trabajar. Mirá. De limpiar cañón. Daniel Benrique era el coordinador. Y César Vega le decía, lo quiero fichar. No, pero es segundo, año de quinta. No, no, que no es bueno. Vamos a hacer una práctica con tercera división. Allá vamos a practicar con tercera. La última práctica. Faltaban cinco minutos y no me ponían. Y yo a ver calentando afuera, calentando afuera. No, que es muy chico, lo van a reventar. Claro, estaban todos los grandes. Te comí. Pero, ¿viste cuando estás tocado con la varita mágica? Sí. Vamos a ponerlo. Cuatro minutos quedaban. Desborda uno, se tira al centro. Yo me patino. Fue la garganta fea acá. Al ángulo. Me quiero morir. Te fichamos, te fichamos. No, pero todo casualidad porque vos me patiné, ¿verdad? Y está, ahí me fichan y bueno, en medio año yo salí goleador de la... goleador de Nacional, pero atrás de Caisacuyo y Sarayeta. En medio año. Al otro año cuarta, al otro año otra vez cuarta y en tres años estaba en primera yo en Nacional. Qué animado. Claro, un animalado. Lo que me pasó a mí muy rápido, lo que dice Darío, me pasó todo muy rápido. Yo de estar jugando fútbol de barrio pasé en tres años a jugar en primera división de Nacional. Muy rápido. Muy rápido. Pagué un año de cuarta que me hicieron físico y físico y yo me moría. Estuvieron las pinchadas. Si, si. Si, si. Cuando lo escuchás ahí, no te dan un poquito. Pero me estaban preparando para lo que venía después. No te dan un poquito de bronca. Quería que no éramos amigos. Los míos parecidos también. No éramos amigos cuando vieron. La primera clásica hacía a tres también. ¿De a tres? ¿Eh? De a tres favos. Si. Acá hice tres goles. Toda la práctica hacía tres goles. Ahora, pero. ¿Varera se equivocó? Los clavos si. Los únicos que tenías zapatos de clavos. A morir. Hasta que el día que me retiré. Pero. Bueno, yo sí. Cuidado. Es lo lindo del fútbol. Este. Nosotros. Acá. Nos separaron los colores. Sobre todo en un comienzo. Pero. Pero bueno. Después en la selección. Y bueno. Y en Alemania. Yo sé que tengo un amigo. Y es para siempre. Y no precisa que lo vea todos los días. Este. Yo hablo con él en cinco minutos. Y ya es como que. Y a lo que voy. Que. Este. Que claro. Que todos. Todos venimos más o menos. Sobre todo el tiempo nuestro. Yo soy mayor que él. ¿No? Bastante mayor que él. Pero. De ese niño que. Que le estás peleando a la vida. Que le estás peleando a la vida. Y el fútbol te abre un montón de puertas. Porque son un montón de puertas. Totalmente. Te cambia la vida para bien. En un montón de cosas. Te da la oportunidad. Si tenés suerte. De. De poderte ayudar. Ayudar a tu familia. Ayudar a. A veces. Este. A la familia de la persona con quien estés. Y todo. Un montón de cosas. Te conoce el mundo. Conocés el mundo. Conocés personajes. Que. Que. Que no pensaste en tu vida conocer. O estar con ellos. Y capaz que hasta ellos te piden una foto. No. Brutal. Es este. Increíble. Está divina la charla. Y aparte. Vamos a seguir hablando un poquito más. En lo que fue. La llegada. Después lo que fue. Tu. 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 pizza. A San Martín. Allá en San Martín y Majestic. Hablan con Fabián. Y ahí bueno. Pueden este. Encontrar todos los referentes. Artículos de Ferretería. Dos. Doscientos nueve. Veinticuatro. Cuarenta y tres. Bien. Perfecto. La segunda pausa. Ya venimos para continuar hablando con Gustavo Oraleca. Con Daniel Rodríguez. FID temple. FID. Artesanos En Muebles. Cocinas y Baños. Muebles en general. Aberturas, escaleras, instalaciones comerciales, General Flores 986 Las Piedras, Telefax 2365-2782, celular 099-321-080, artesanosenmueble, arroba gmail.com, www.artesanosenmueble.com. Seguridad y Vigilancia SBP, Avenida 18 de Julio, 1528, Oficina 804, teléfono 2-407-0220-094-362-158, defernandessbp.com, www.artesanosenmueble.com, www.artesanosenmueble.com, www.artesanosenmueble.com. Materiales para la construcción. Estamos en Ruta 5, Km 33, Camino 3 Bocas, Juánico, 2-369-3971, 093-595-494, trslazaro, arroba hotmail.com. MB Carpintería, estructurada, para ofrecer la opción de acceder a un producto ya resuelto, funcional y ergonómico. Nuestra mano de obra calificada, para implementar mejoras continuas y diseñar nuevas líneas. Nos encontramos en Joaquín de la Sagra, 2762, teléfono 2-525-9048, o 2-525-8242. DD UruService, reparación de PC, impresoras, 18 de julio 1066, local 53, comuníquese al 2-902-2057. Visite nuestra página www.dduruservice.com.uy, o nuestro correo, ventas arroba dduruservice.com.uy. Continuamos aquí en Contra la Raya con Gustavo Varela, con Darío Rodríguez. El saludo grande para los amigos de Arte Madera, diseño y espacio para Martín y para Cecilia, por todo lo que se portan con nosotros. Nos lookean a todos los integrantes del programa y a nuestros invitados. Daniel Santiago, estilista, en nuestro look, en nuestro pelo. Y Paola Marrao, nos maquilla, que ha tenido un trabajo, como siempre, muy difícil, ¿no, muchachos? Vamos a ser claros. Complicado, trabajo de horas. Complicado. Sí. No. No, pero porque yo soy diferente. No, pero porque yo soy diferente. Para cambiar. A mí, yo quiero saber cuándo te vas de Sudamérica a México. El contraste de Sudamérica, Toluca, tiene que ser muy grande. Sí, claro. Salado. Sí, imagínate. Aparte, yo creo que había subido una vez al avión con Sudamérica, habíamos ido a Chile nada más. ¿Qué onda con los aviones? Para empezar, me acuerdo que me fui de... No era traje, pero sí un pantalón, un pinzado y un saco y zapato. Cuando llegué a México, imagínate. Había sacado los zapatos, no me entraban. ¿Tienes zapatos así? Sí. No, y después, claro. Nosotros en ese momento habíamos ascendido a la A, pero todos saben que Sudamérica tenía una edad muy grande con su jugador de más de seis meses, ¿no? Yo recién 19 años, para cumplir 20, y pasé de eso a un profesionalismo muy grande, a estar en... ya te digo, capaz que tenía un par solo de campeones en mi casa, un jean, una remera, todo así. A cobrar muy bien para ese muchacho, y sobre todo, yo qué sé, tenías hotel, cinco estrellas, te iban a buscar, las instalaciones de Toluca, fue un cambio muy grande. A veces, yo después de grande, en Peñarol le decía a los muchachos más jóvenes, que a veces están apurados por irse, y parece que no disfrutaran del presente que tienen, de estar en una institución que son de las más grandes del mundo, porque nuestras dos instituciones grandes que tenemos acá son reconocidas en todo el mundo, y eso lo hemos podido comprobar, y a lo que iba, y no disfrutan del lugar que están por quererse ir, y cuando van allá se encuentran con una realidad de que vos, está bien, vas a jugar a un super profesionalismo, pero el día que te gripás, estás allá, estás solo, para hablarle a tus amigos, estás a... Y en otra época, Darío. Y en otra época, no existía el Skype, no existía el Bazaar, no existía nada, no veías a tus familiares, era colgarte en el teléfono, gastar una fortuna, la mitad del sueldo capaz, y quedarte llorando, porque eso da, la verdad que... Fue un cambio muy grande, y una experiencia muy linda hasta el día de hoy, gracias a Dios tengo gente que sigo en contacto en México, y bueno, ahí como que terminé de madurar, no la parte deportiva, pero sí... la parte humana, el otro Darío, el muchacho del barrio que... En lo social, digo, ¿cómo estaba México en ese momento? ¿Era complicado como ahora? Estaba, bueno, con gente que ha estado en México últimamente, han hablado hasta del tema fuera de micrófono, no, ni que hablar generalmente, ahora vos que estás retirado ya, capaz que podés, claro, no, capaz que... Pero no, pero de premios y de cosas que aparecían por atrás, medias raras, se habló generalmente en México... En México no, 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 en ese sentido no, nosotros estábamos en el equipo que pertenecía a la corona, a la cerveza corona, uno era Don Nemesio 10 y Valentín 10, eran los dueños... Lojito económicamente, ¿no? Claro, y lo que sí me acuerdo un año que no fue muy bueno, el segundo año estábamos peleando el descenso, y nos dieron como un premio, si logramos hacer de los últimos, no sé, 12 puntos, 10, nos daban casi, no te voy a decir lo mismo que salir campeones, pero capaz que la mitad. Y lo logramos, sí, pero fue un incentivo de la propia institución hacia nosotros. Esto que me está diciendo no te sabría decirlo. Después a nivel social, como siempre ha sido, ¿no? Con diferentes clases sociales muy marcadas, ¿no? Gente con muchísimo dinero, pero muchísimo dinero y muchísima gente con nada. Y a su vez, después es un país cálido, te tratan bien, la gente muy respetuosa, tienen todo. Cuando digo tienen todo, me digo que tenés un día libre y si tenés auto, a las dos o tres horas podés estar en una buena playa, tienen buenos bosques. Se cayó algo acá alrededor del estudio, por eso hablamos todos, no fue un atentado ni nada. Eso es por preguntar cosas que no tenés que preguntar, Alfonso. ¿Tenés guadalacara? Guadalacara que está... Que pase, que pase debe ser alguno de los muchachos. Yo no te conozco, que me... Apenas hablamos de México, ¿viste? Apenas hablamos de México. No, hablaste, hablaste. ¿Cerró la etapa en México ahora? Aprovecho, aprovecho para hacer un punto y aparte. El saludo para la gente de Electroled, materiales eléctricos e iluminaciones, a Yago 1008, Esquina Ariel. Y también a la gente de Butacas, uy, venta, colocación y reparación de todo tipo de butacas, en Casa Valle 51, 56. Ahí encuentran todo. Sacamos el tema de México para un costado, porque ya creo que hay necesidad. Hay una frase que estaba buena, que dijo recién Darío, y que quiero preguntarle también a Gustavo, y capaz que los dos pueden contestarla. Hoy decían ustedes que hoy quieren salir más al exterior. ¿Sienten que no disfrutan tanto los jugadores hoy llegando a los equipos grandes o que no lo sienten tanto como la sentían ustedes antes? No, es difícil sentir por el otro. Yo doy mi opinión, no es que es una verdad absoluta. Es lo que yo veo, que a veces no tomamos real dimensión de dónde estamos o en el lugar que... Dije los equipos grandes porque fue lo último que yo viví. No, pero antes todo el mundo podía llegar al equipo grande. Capaz que Simer era retirado en Sudamérica. Yo, no sé, yo con los muchachos que hoy nos seguimos viendo, están algunos en el RCB, con algunos hemos hablado. Yo que sé, Leo Berrueta, Santiago Piaggio, Carlitos Vázquez, muchachos que hicimos las inferiores juntos en Sudamérica y tuvimos la oportunidad de llegar a Primera División. Y nosotros disfrutábamos eso, de estar ahí. Y realmente hoy lo miráis y no teníamos nada. Pero sí teníamos la posibilidad de practicar el deporte que nosotros queríamos, una cancha, pelota, estuvo más o menos vestido igual. Y digo que a veces, antes estaba un poquito más el sueño de llegar al cuadro grande para salir campeón, para ir a través de la gloria que llegue a todo lo demás. El camino. Hoy se ha hecho más corto ese camino. A veces se llevan a muchachos acá cuando son un diamante en bruto, que no se terminó de pulir. Y a veces en ese camino de la pulida, no llegan a poder explotar todo el potencial que realmente tienen. Pero por otro lado, es entendible también. Porque a veces esa ida al exterior les asegura capaz que la parte económica está solucionada. No la parte... La vida va por otro lado, ¿no? Y ya de repente para atarlo, porque así nos vamos un poquito a Alemania, porque después nos va a quedar corto y quiero hablar de Alemania, porque es realmente donde ustedes... Aparte habló muy bien alemán. No, sí, estuve mandando justamente unos avios practicando para charlar con ustedes. ¿Llegaron maduros? Y ya lo gato un poco con lo que decía vos. ¿Llegaron maduros cuando llegaron a Alemania o de repente se terminaron de pulir allá? Porque justamente llegan los dos al mismo tiempo prácticamente. Una semana antes. Sí. Cuando llegué, no sabía cómo estaba. Una boquena acá. Casi me muero. Ya vas a ver, me dice. ¿Cómo es el primer día? ¿Vos llegás acá? ¿Llando a España? ¿Todo más acá? Mira, él, porque él fue el primero. Yo cuando llegué ya estaba todo armado. Ya estaba todo armado. Ya me avisó todo antes. Yo llegué, me ayudó ahí. Lo que pasa es que... A ver. Yo me quedo. Estaba chupado. Sudamérica, Sudamérica, ¿qué le das para bañarte? Después cambiaste. No, porque eso... No, teníamos para bañar, no, era agua fría. Me imagino que tenés que estar peleándote con 3D para ver quién entra el primero. El más rudo es el que se va a dar con la boca linda. Y después llegás allá, a Alemania, te bajás en un avión, con todos esos problemas que tiene el avión, te bajás ahí y vos decís, bueno, hola... No, un primer mundo. Son instituciones, sociedades que... Los que dirigen esas sociedades son empresarios. Como todo, al jugador, que es el producto de ellos, le van a brindar todo para que esté tranquilo que piense solamente en entrenar y jugar y sacarle el mejor rendimiento, porque es la forma de que haya devolución hacia ellos, ¿no? Y bueno, en ese caso, sí, el profesionalismo, el mejor, tal vez. Fue una de las cosas, lo primero que le dijo el manager, le dijo, no sé, mira, llegó, yo me acuerdo clarito, estábamos en la sede de los dos y nos dice, buenos jugadores son ustedes, ya está, eso yo lo descarto. Personas también, porque te estudian previo. Yo sabía, después me entero, que dos años tuvieron... Y vosotros en Alemania. Estuvo el vedor del Schalke acá en Uruguay, bichándome, yo ni me enteraba, estaba ahí a las prácticas de Nacional, a ver cómo me comportaban las prácticas, imagínate, no solo era... Sí, bien partido. Si salías a bailar, ¿qué tomabas? ¿Qué comías? Sí, y bueno, imagínate todos los pilombitos que tuve yo antes, que me venda. No, no cortemos eso. No, olvidate, ya, olvidate. Llegate allá, tu hijo se llama fulano, ¿tenés que hacer tregolio? No, 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 lo único que les pedimos es que sean profesionales, lo único. Profesionales. Y después, claro, nos chocamos con ciertos condicionantes ahí, porque nos daba vergüenza cuando perdíamos el local. Y ellos saludan a la gente, y nosotros nos queríamos meter adentro del vestuario de una, porque nos daba vergüenza. El manager bajaba, o no, estaba, miento, estaba en la cancha y nos hacía salir del vestuario para que vayamos a saludar. Está perfecto. Porque es la gente que les paga el sueldo a ustedes. Pero, ¿cómo te choca? Quiero el detalle ese. ¿Cómo te choca? ¿Dos uruguayos? ¡Dale, maña, loco! ¿Por qué no es otro movimiento? No, llegué. A ver, yo... Jodido de la cultura. Yo fui un poco asustado, porque no sabía que Alemania me iba a encontrar. Claro. ¿Qué Alemania veía vos, la que veíamos con la tele? Claro, pero nosotros no... La occidental, que estábamos nosotros, no tienen nada, no quieren nada, no saben nada de la guerra, no tienen ni idea. La mayoría... Les contaron los abuelos y a duras penas, pero nosotros qué íbamos a ver. Nos juntábamos con el arquero Frank Roth. ¿Y cómo hablás con Frank Roth? Dejate de joder. Lo decimos amigo. ¿Cómo hablás con Frank Roth? No, y él era de Alemania nazi. ¿Eh? Y un día estábamos mirando... Entendíamos un poco de Alemania ya nosotros. Los años me coño. Estábamos mirando un discurso de Hitler en la... En la tele, ¿no? ¿Te acordás? Y él estaba así y decía, yo a él lo entendía. Y con este nos miramos ahí y estamos malos. Y digo, no, talo. Y vos te mirabas acá y decías, no, pero son muy buenas. No, pero son muy buenas personas. Después que se abre, el alemán cuando se abre, encontramos gente maravillosa. Pero nosotros decíamos, ¿cómo? ¿Qué piensan? No sabíamos. Ahora se tomaban en las comidas, se tomaban dos tragos y se abrían. Eran los mejores amigos. Nosotros siempre iguales. Iguales. Pedo y fresco. No, llegaste y Darío estaba, no te quiero dar palo porque te tengo al lado, pero lo viste medio cabizbajo. ¿Qué le dijiste? No, no, no. ¿Qué se dijiste? Estaba oneroso de los entrenamientos. ¿Qué pasó? Ah, te lo tomas de la pala. Ojo, yo bajé 5 kilos en dos semanas. Estaba a entrenamiento. Y venías de la ciudad que supuestamente un profesionalismo... Y que rápido, rápido. ¿Rápido ya? Rápido era acá, allá no era rápido. Era uno más. Se junta todo, las canchas ayudan, es mucho más rápido, se hace mucho más dinámico el entrenamiento. A su vez, hoy lo estábamos hablando... Nos hacían quedar como en el BaviFútbol. Y a mí, a pasarla y controlar rápido porque la cancha mojada se nos iba. No, te queríamos. Todas las prácticas nos quedábamos, no. Parecíamos amaternos. Y eran todos los días, pase, pase, pase. La parte del jugador maduro o de la persona madura. Yo me fui casi con 28 años. Las dos semanas de estar ahí ya cumplí 28 años. Yo cumplí. Era de 23 años. Sí. Estaba mucho más maduro como persona, pero el jugador siempre vas aprendiendo. Hasta el día que te retirás. Me parece a mí. Esa tiene que ser la actitud del deportista. Lo que está diciendo Gustavo recién. El otro día estábamos hablando en una reunión de ex jugadores, la mayoría. Me decían, no, porque lo aburrido. Bien, porque es verdad, a veces llega un momento que es aburrido. Que se te ponga un compañero a 10 metros, te la dé fuerte, vos recepciones la de con derecha, recepciones de derecha la de con izquierda. Pero a veces, eso, con un previo movimiento de desmarque o un movimiento para dejarlo en un lugar a un compañero, hace la diferencia en partidos así, muy cerrados y a altísimo nivel. Que vos recepciones bien y ya en el segundo toque ganás un tiempo. Ya reciba o le des el pase como digo yo, el perfil orientado y el pase con ventaja al compañero. Y lo que voy, el que toca el piano debe estudiar 6 horas por día tocar el piano. Y a veces, a nosotros los jugadores, yo primero, a mí primero, a los 5 minutos capaz de te aburre eso. Y es increíble. A lo que voy, madurar, maduras hasta el último día porque hasta el último día aprendes. Después, claro, la experiencia te va dando otras cosas. ¿Qué anécdotas tienen de ahí de Alemania? Yo no quiero preguntar alguna que ya hayan contado para no ser reiterativo. ¿Anécdotas? Porque allá me imagino que hay de todo. Yo no me quiero ir para salidas ni nada, pero tiene que haber alguna que diga, no sé, el día que le robamos el jabón. No, yo tengo una con... Una que la cuento con... No con Darío, pero con Manuel, con Manuel Novia, el día que jugamos con el Dormund, el clásico, en cancha de Dormund. Y Manuel Novia era de la barra de Yael, que yo no sabía, nosotros no sabíamos. ¿Qué? La barra de Yael, ya que cuando chiquito. Mordidas de perro acá tiene él. De los Rob Wilders. Dicen así, bueno, íbamos a pelear, nosotros nos juntábamos antes, nos peleábamos. Mirá, estábamos en el túnel, el historio nosotros acá, el del Dormund acá, una escalera, la bandera en el túnel del Dormund gigantesca, le van a meter. Y este me viene y me dice, ¿me ayuda? Le digo, sí, ¿a qué? Vamos a robar esa bandera. ¿Vos me estabas hablando? ¿En serio? Lleno de milico, ahí en la puerta, en el Únibu ahí, igual que ibas a pasar la bandera gigante esa para dentro del Únibu. Con la carita de Manolo. Así como lo ve. Así como lo ve, campeón del mundo, tranqui, mejor dinero del campeonato. ¿Para y lo robaron o no? No, 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 pero está en la casa de Gustavo la bandera. Claro, en el corte nos cuatás y nos mostrá la bandera. Ahí está, señores, nos vamos a ir a la pausa, no sin antes saludar a los amigos de Padrón, los mejores servicios sanitarios de Montevideo y por supuesto a todos quienes les apoyan nuestro programa como Megavial Sociedad Anónima, empresa profesional de transporte de carga. Abrazo para Fernando Fasanero, ultra disfrutable la charla del día de hoy aquí en Contra la Raya. Hacemos la pausa y cerramos este precioso programa con Gustavo Borelli y con Darío Rodríguez. Butacazui, ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visítanos en Camino Casavalle 5166 o llamarnos al 2-323-8500 o 094-450-376 butacazui.com Parrillada Club Huracán les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chivetería. Abierto de lunes a domingos, servicio de delivery sin cargo de 11 a 16 horas y de 19 a 2330. Teléfonos 096-216-512 o 2-314-5988. Si necesita calidad Cortiluz 2-507-0358 2-401-4188 Cortiluz protege su invasión www.cortiluz.com.u www.cortiluz.com.u Usted nunca va a venir a Electroled a comprar un kilo de naranjas. Entonces, ¿por qué iría a un supermercado a comprar artículos eléctricos? Electroled. Vendemos únicamente artículos eléctricos porque somos especialistas en artículos eléctricos. Electroled. Sayago 1008 Esquina Ariel Electroled. Conectamos tu energía. Confitería Paso de la Arena Eventos y fiestas Cenas de gala Cumpleaños de 15 Casamientos Buffet Despedidas Confitería Paso de la Arena Luis Valle Berres 6465-2312-3464 2312-3831 O por nuestro correo jabates1 arroba hotmail.com Bien, continuamos aquí en Contra la Raya en el último bloque se nos ha ido volando el programa un programa que ha tenido de todo y por supuesto que se apoya mucho en la tecnología, Javier, ¿no? Sí, ya que estamos entonces saludamos a la gente de Infinite Technology el futuro te alcance ahí Lenny, Ceo a todos los amigos que cuando quieras cuando necesites algo de tecnología vas por ahí y también aprovechamos para saludar a la gente de Dede Uruservice que se suma a Contra la Raya si tenés algún problema justamente con las impresoras la computadora lo que sea que te andan dando más o menos anda por ahí Bien, correcto bueno, vamos a continuar por supuesto degustando las exquisites de confitería y panadería de Paso de la Arena muy rico todo y por supuesto lo de la repostería de Ana Laura como siempre apoyando nuestro programa y bueno vamos a tocar un poquito el tema selección porque coincidieron llevaron a Uruguay un mundial después de dos ausencias que dolieron mucho acá en este país viste que somos todos boleros y hacía dos mundiales que no vio así como Barero se equivocó en ese partido contra la tercera se equivocó Darío también con uno de los mejores goles mundial un gol que metiste cuando te viste en los mejores goles de la historia de los mundiales al lado de Maradona de Petri no, imaginate imaginate una sorpresa primero que nada porque aparte creo yo que ha habido goles más lindos esa es la realidad pero bueno después lo tomé como un halago primero por ser uruguayo aparte hay una foto que nos mandaron a esos goles y está Maradona que fue el gol de Maradona después está creo que el gol de Brasil que no sé que hacen 200 toques a Italia en una final que lo termina haciendo Carlos Alberto después está Maradona de vuelta y después estoy yo imaginate en esa ¿entendés? y bueno claro pero el toque corto de Canario y Barcini el viandazo el sueño el sueño digamos el sueño que tenés de chico de hacer un gol por Uruguay en un mundial que soñaba viste sin saber y lo pude cumplir esas cosas por eso te digo en ese gol se juntan tres cosas primero otro porno del chino que no sirvió para nada en esa elección la saluda la saluda para el chino pero va a estar contra la raya ni que hablar después creo que hace también más lindo el canario que el canario no es un toque nomás la domina después te la juega para vos y vos la ves venir que aparte hay una cámara de atrás que es la que vemos todos después y es la pelota soñada mira como viene cayendo yo cuando vino salió y grité de mi casa salimos no Darío no yo grité salimos es que son esas pelotas o que la sacás del estadio o que la metes la metes y creo que fuera de cámara estábamos hablando del gol de Pili Pauca en la final 98 con Peñarol y en esa misma jugada yo le estoy gritando cuando veo que va a hacer le empiezo a gritar viste como decir no Darío pero le grité Canary Pele le estaba pidiendo la pelota y tiró si claro o sea que no el Canary el otro día cumplió 40 años escuché un aflores detrás de cámara que creo que le dolió me parece que escuché un aflores cuando le dió el gol de Pili Pauca creo que le había dolido en su momento claro ustedes tienen por la carrera que tiene algo nos decía Maxi en la previa y no quiero volar para atrás y ir para adelante pero le han pasado cosas malas y han tenido cosas positivas Maxi contaba el tema de la bandera que le regalaron ustedes con la cara de ustedes dos y tienen algo que para algunos es positivo para otros negativo y otros era bueno esto lo tiene cualquiera pero son referentes y capaz más vos Darío con el tema de un ídolo dentro de una institución de un equipo ¿cómo lo ven ahora eso? en el momento capaz decís bueno esto es normal pero yo me gano no sé a mí me llaman de un trabajo me llaman de X Radio y digo para vos salgo boceando o sea me sale el uruguayo y me boceo pero ustedes yo lo veo a unos tipos muy tranquilos yo me entorgolece pero salgo afuera yo me hago una remera con el gol la verdad que el chileno se captura la pelota en el palo no son egocéntricos nada a dos centímetros la heroia pues soy chileno yo el tuyo no es mala no voy a pensar no es mala hacemos a medio pero como se vive eso la idola está bien es un pasaje que van viviendo fue un proceso exactamente porque mirá Darío por ejemplo llegó al yalki y la prensa lo daba que era jugador de segunda división no lo ponía y Darío me dijo una cosa ahí la madurez de él me dice negro yo a él le voy a ganar la cabeza y le digo terminó ganando la cabeza a todos porque terminó siendo de verdad ídolo de mister uruguay le cantaban hasta le cantaban la canción quiero jugar que cantaban mister uruguay o tuvo un par de ese proceso estuvo medio ahí no contaba contaba tuvimos no no la anécdota de los zapatos que me daba los zapatos con los clavos así Darío Darío todos los partidos terminaban líos con alguno ¿no? de boquilla que raro decía negro agarrame los zapatos no dejé que me agarroné y yo con los zapatos le ponía los tacos de atrás que eran así una cosa así ¿taqueabas o no? no yo me ponía en el vestuario esperando y Darío venía allá eran chacos claro que dice vos no dejé que me agarroné nada más pero no pasaba nada porque el alemán en sí terminó el partido es fútbol y ya estaba terminó ahí claro nosotros quedábamos una gana bárbara que los alemanes se quedaban hasta las 3 de la mañana para dar la eliminatoria acá decían nosotros queremos ver Uruguay porque ustedes terminan el partido ganen, pierden, empaten quieren pelearse nosotros nos ríamos era verdad era verdad nosotros terminamos un gol nos generábamos tanta adrenalina que no importaba el resultado después del partido quedaba seguíamos 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 cada meme bárbaro hay un millón de historias no pasaría yo quiero saber los contas de Senegal porque hay unos que me dijeron fueron y metieron la pechera y por eso no, Darío estaba no, no, pero yo me enteré acá claro a mí me dijeron fueron, metieron la pechera y por eso los morochos salieron más tranquilos y otros me dijeron fueron, se les pararon todo adelante y se tuvieron que venir tranquilito para atrás ¿cuál te la doy la verdad? o no fueron directamente ¿qué pasa? ¿qué vas a estar viendo? 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 parate y pegarle eso de raíz parte de eso digo de a lo que voy es un poco te voy a contestar directo termina el partido del primer tiempo sobre todo una forma y sí y el fuimos y como muchas veces que él lo dijo bien recién hace un rato son más veces las veces que perdés en el fútbol que las que ganás los momentos de éxito o lindo son efímeros aparte de eso está la otra connotación de que vos por lo que te vienen inculcando por lo que te educan los muchachos más grandes o los entrenadores que tuviste de las inferiores de nunca creértela un poquito de comunicación como que son luces se apagan es un ratito ¿no? y aparte cuando vos tenés un logro y estás realmente feliz al otro día yo no sé si te habrá pasado a vos negro tenés un vacío porque vos estuviste trabajando mucho por llegar a eso y una vez que lo alcanzás te das cuenta que tenés que ir a buscar otro es como el adicto al estima claro y creo que es un poco eso y volviendo un poco a esto es lo mismo sí fuimos y nos tocó perder alguna beca para que nos tocó ganar pero bueno yo a esto lo hablo porque ya se dio a luz pero después cosas de a mí no me gustan ni de vestuario ni cosas así no por suerte no dije quién me dijo no no importa pero fuimos sí fuimos con el chingue qué boludo eso parecía el chingue te come la cabeza de mí yo voy no voy con el chingue fue un entretiempo a la derecha a la derecha en esos momentos vos no pensás mucho y me vio Richard me vio medio enojado me preguntó qué pasa bueno vamos yo te acompaño bueno ahí fuimos y no haces vela todo el hecho porque era un entretiempo tenía que ir a escuchar la charla de fue un entretiempo que Dios la domina y nos va a gozar y nos quedamos todos calientes claro yo estaba en Japón entrás en un vestuario yo estaba en Japón y te va a tocar perder pero había que ir también claro había que meterse y cuido por eso le hicimos el chingue pero ellos tenían diez chingues te quedás corto vos sabés que a nosotros eso nos cambió el chip al segundo tiempo cómo jugó el segundo tipo Uruguay no sé por qué pero salieron ellos salieron aminorados y luego decían lo palpó lo que hicieron la cara no pero cuando llegaron cuando llegaron ¿qué le dijeron a ustedes? cuando ellos llegaron ¿qué le dijeron a ustedes? le dijeron tipo tranquilo ya está lo arruinamos lo arruinamos lo único que entró el chingue estábamos así a los gritos vamos que podemos vamos que podemos y a los gritos y no lo paraba nadie porque nadie hablaba estábamos todos igual hay un tema también si vos de la forma que jugabas en el que jugabas muy bien en el que la pisaban y que la movían y que tenían un buen juego colectivo y todo yo imagino que ganando partido 3 a 0 y ya virtualmente clasificados en realidad porque tenían que perder el partido yo imagino me pongo en la piel del senegaleño y digo vienen dos de estos enfermos hablando mal y pronto a meter una pesada y nos defienden 40 nenes dentro esto algo salgo al segundo tiempo y nos van a matar la patada entonces desde ese punto viste yo ya creo que ahí ya le hizo un click enseguida aparte le haces el primer gol y ya le descontás y ahí cambió todo porque incluso nosotros mismos estábamos viendo partidos y vos ya veías que era imaginate a ustedes perdido por perdido ahí te arriesgamos fue lo que jugamos exactamente perdido por perdido mandamos tú digo más Paolo todos para arribar llegamos mano a mano tres creo que Paolo yo y vos y lo demás es todo todo delantero y nosotros en la última en la cancha nos jugábamos la vida hicimos el gol de arranque y ya nos cambió todo el ánimo y cuando la tira dio del medio de la cancha al corner nuestro dije ah no esto está yo me acuerdo ese partido acá fue cerca a las 5 de la mañana una cosa así y íbamos poniendo 3 a 0 me dormí entre tiempos dije ya está nos fuimos me desperté con los gritos de mi compañero me acabo de caer un ídolo ¿de dónde es este pibe? no estuvimos en la de chengue ahí en la la de chengue esa con la casa acordarme el chengue es zapatazo zapatazo tuyo y si cabezaba a Víctor no si cabezaba a Víctor igual que nosotros pecamos un poco de inexperiencia mundialista en Uruguay en sí éramos la mayoría todos debutantes el único ¿quién era? nosotros después en el frío decíamos podíamos haber hecho una mejor no ganar pero capaz una mejor performance es que en realidad como veníamos en el partido pecamos de inexperiencia el segundo también y en el tercero nos dimos cuenta tarde es que en realidad como veníamos la década del 90 yo puntualmente nací en el 83 o sea que en el 90 tengo un vago recuerdo pero con 7 años no había visto el 94 no había visto el 98 yo como hincha de la selección yo ya estaba cumplido cuando llegara al mundial y es un poco de repente lo que decías vos o sea no era que ustedes estuvieran cumplidos pero sí el hecho de decir bueno ya estamos acá tenés la experiencia lógica de que no tenés nadie no tenés ningún espejo real cerca que te ha echas jugado mundial para de repente para conseguir el entorno de la selección en ese momento no era también bueno tampoco no era bueno como le tocó vivirla en la época ahora Uruguay sí, nada ha cambiado mucho había problemas anteriores a nosotros que no se habían solucionado que hoy más o menos están eso sin duda complica fue para atrás para mí me interesa esto todos quisimos estar en la selección yo no me probaron en Lanza México y mocharon o sea no no hubo chance millonario no, no por eso me dediqué para el relato deportivo que fue bueno como es te llamen vivieron todas las etapas no sé en su momento yo no sé si esperaban la convocatoria por la radio se quedaban ahí pensaban que los iban a citar para la selección porque es el sueño de cualquier uruguayo yo escucho las convocatorias yo estoy ahí cuando lleguen a decir polaco voy a la cancha ¿cómo les cayó eso a ustedes? ¿cómo se enteraron? ¿y cómo te caí? la primera citación de la selección ¿quién es? ¿qué te cita? a mí me cita pasarelas para jugar en la altura de la pasta ¿qué era aquel equipo que se hizo que se armó ¿te acordaron? ¿qué estaba? ¿dónde está? 26 días tuvimos ahí ¿de acuerdo? ¿sacaron un empate? ahí está ahí se bajaba aquí como un loco sacaron un empate ahí ¿no? un empate un 0 a 0 le rompió todo a Karini ¿no? es que si no tenía la figura ahí ¿cómo es la sensación? Karini y los travesaños fueron los mejores los tres palos fueron los mejores no lo puedes creer bueno como me pasó cuando subí al primero nacional es lo mismo vas y te encontrás con monstruos y vos los mirás así y vos sos estás jugando nacional o peñarol pero te ves chiquito igual ¿verdad? ¿y vos Darío? ojo ¿no? no, también con Pasarela pero fue antes que él y... no, no te llaman te llaman el encargado o una ayudante Isabela que era el ayudante claro, te llaman previo a la citación porque el jugador no es de escuchar radio y un programa deportivo esa cosa no, por lo menos antes no se escuchaba espero que ahora tampoco pero si que bueno te llamaban y si la incertidumbre ¿viste? de como será aquel como será aquel otro ¿viste? vas con esa no te vayas así con miedo pero si vas muy muy respetuoso muy cauto el primer día a veces casi que me abrí la boca no se que seas una persona muy hacia afuera que no es mi caso y... y... pero estás cumpliendo un sueño también cuando agarrás la camiseta y decir para que me la saquen que genial tengo una cortina si claro lo matamos lo matamos lo matamos lo matamos lo matamos al Gustavo de Chico si vos le tuvieras que hablar o vos al Darío Chico el que estaba ahí a los 15 ¿qué le dirían? vos al Gustavo al Gustavo de Chico le diría vos mirá ojo con esto cuidado con el pisatón vos estás hablando contigo te vas a dar un consejo vos mismo lo mismo vos Darío el que responde primero tiene todas las de perder el que responde segundo tiene más tiempo para pensar pero ¿qué le dirían? yo creo que más de lo que le diría como el gol en el mundial o el de haber jugado en la selección o en Peñarol en mi caso es haber podido cumplir sueños de ese Darío que era yo que estamos a mano que no te pudiste cumplir gritaste un gol mi primer recuerdo siempre que tengo es estar peloteando con mi hermano en un corredor de mi casa así los dos con esas pelotas de plástico y después lo del mundialito yo era 5 años mundialito 80 cuando sale y hacía los goles de Vitorino y bueno yo era el que tiraba el centro o Benacio Ramos era Vitorino uno de los dos y me acuerdo de salir y gritar el gol o centro y relataba también y bueno con ese Darío capaz que no puedo pegarme en un sur pudiste cumplirle algún sueño de haber quedado a mano con ese niño que la vez fui es brava esa porque es fuerte porque pudiste cumplir el sueño te faltaba hablar de Libertadores por esto no te quiero te voy a dar mal no es puñalada ni nada pero es real es verdad porque aparte yo crecí escuchando siempre historias de Libertadores de mi papá y de mi tío se ponían a hablar hermanos hermanos y te contaban de las hazañas bueno de Nacional de Peñalol porque viste que la gente antes te hablaba de todo de Peñalol de 60 de Nacional que comenzó en el 70 y el padre Paolo y el otro cuál era el más guapo y el otro y yo crecí escuchando esas historias así y bueno y la verdad que claro no te sentís cumplido nunca hiciste todo el camino lo único que te queda es que hiciste el camino pero pero sí faltó cumplir genial Gustavo vos que le querías un poco de lo que dijo Darío cumplí todo en el fútbol lo que quise jugar lo jugué y bueno y agradecido eternamente al fútbol porque si no fuera por el fútbol digo no no sé qué sería de ese Gustavo de ese momento yo estaba entre estar en la esquina con mis amigos o ir a trabajar claro estaba en una época viste que una etapa de mi vida que no son chicos son chicos chicos de barrio es complicado el fútbol me corrigió yo como se lo digo a todos los de mi edad y eso digo el fútbol la verdad me corrigió con un camino que lo seguí lo respeté fui profesional cuando tenía que ser profesional y bueno en los momentos hay que ir aprendiéndolo me tocó vivir con gente jugador del fútbol Rubén Sosa no sé Hugo de León que también me encaminó y bueno te decían hay momentos para esto para esto y para esto si vos después no los respetás por eso se quedan muchos con muchas condiciones pero mejores que las nuestras que lo hemos vivido Darío he visto jugadores Horacio Peralta que los hemos tenido todos que han podido llegar a no sé uno de los mejores jugadores que yo vi y donde está me dio un mate solo Gustavo acá está medio lavado no sé tenemos la mejor yerba que va a tener Marito acá para para regar pero maestro vamos arriba del cebador sabor intenso esta es la selva que toma Marito toda la mañana Marito se levanta y se toma se levanta temprano 12 y media 12 menos cuarto Marito dos maneras que lo veo todos los días del cebador soy yo miren lo que es esto miren lo que es esto muchas gracias sabor la verdad esta utilería no 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 y por supuesto después se llevan las remeras de remeras locas a nuestros amigos muchas gracias y bueno nos quedó corto el programa muchachos estuvo espectacular la verdad para nosotros un gustazo y un honor que estés con nosotros de verdad yo agradecido la invitación a todos ustedes deseándole suerte que sigan que sigan mejor que hasta ahora buenos invitados muchas gracias yo también lo agradecido la verdad salieron de la línea de las entrevistas y bueno muy lindo salimos de la línea hace rato bueno señores gustazo bárbaro de este programa con Gustavo Valera con Darío Rodríguez muy disfrutable nos vamos con el informe de Raúl Leizamón en lo que fue el toque de 12 tiros último viernes en el Teatro de Verano gracias a todos el jueves a las 20 aquí por RTV gracias contra la raya se hace presente en la prueba de sonido de 11 tiros que presenta su disco Bunker vamos a hablar un ratito con Pablo que lo vive de una manera muy particular vení acompáñame bueno un placer para nosotros estar de nuevo con Pablito Pablito Silveira cantante de 12 tiros muchas gracias ¿cómo estamos para mañana Pablito? bien divino ¿ya vio acá? súper pronto acá hace un poco de tiempo porque recuerdo hace muchos muchos años atrás que no estaba toda esta infraestructura había también un corrigerito y se estilaba mucho viste prender un fuego y hasta después uno como que se empieza a poner medio profesional bla 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 y llega maneja a tres horarios pero el cantante es el último el último en probar en probar por lo menos en nuestro caso es el último y está siempre como muy distendido y esto empezaba a las 7 de la tarde y terminaba va a terminar con las 11 así que ahora estamos en la prueba de sonido allá en los músicos y yo dije antes estaba en mi casa esperando venir acá y hamburgir con amigos fueguitos alguna cosita para tomar así que está ahora vamos a ver unos chorolos y ¿cómo están para mañana? divino con todas las pilas super super ensayados esta es una instancia también como de extensión porque a veces si pica un poquito se va un poco claro la ansiedad un poco el estrés un poco nosotros somos una banda que nos metemos todos mucho también viste nos traes que como saber todo lo que sucede atrás de cada detalle acá atrás de cada detalle exactamente bien entonces bueno venimos bien va a estar buenísimo hay gente va a estar precioso la banda está muy ensayada yo digo que está bien armado patallas luces sonido todo como pasa una cosa compacto bien así que entonces para mañana esperando a la gente romperla y bueno que sea un éxito y que el tiempo acompañe eso es lo más importante para que la gente pueda disfrutar de un buen show de este tiro totalmente tú lo has dicho bueno muchísimas gracias por recibirnos acá Pablito por haber ido al programa y la mejor de las suertes contra la raya siempre con ustedes a morir pasamos muy bien pasamos muy bien otra raya nos viene y la mejor de las suertes 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 no 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 ¡Gracias!